Vamos a dar una vuelta de página, porque ayer se entregaron 25 millones de pesos para lo que tiene que ver el nuevo cuartel de bomberos. Sí, te han esperado. ¿Te acordás que estaba parado? Sí, estaba parado. Es una obra importante, ¿no? Mucho dinero. Bueno, la provincia entregó este subsidio. Así vemos las imágenes de la reunión que mantuvieron el gobernador, esa es la hora con la conducción de bomberos, la entrega de estos fondos para lo que está muy cerquita acá del canal, ¿no? El nuevo cuartel. Acá cerquita el mercado basto, claro. Y se necesita para la ruta. Y porque es una salida práctica. Claro, imagínate que vos tenés un accidente, bomberos tienen que recorrer la ciudad hasta llegar, ¿no? Bueno, vamos a tomar contacto con David Tonello, quien es el presidente de Bomberos Voluntarios. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, un gusto. David, ¿estos fondos qué van a permitir pensando en este nuevo cuartel de bomberos? ¿Alcanzan para su construcción? ¿Es un avance el que se va a generar? Es la primera parte de una entrega de 75 millones, son 25 primero. Una vez que logremos completar con las facturas, con los gastos, vendría la segunda etapa y después la tercera etapa. Entendemos por lo que nos dicen nuestros arquitectos, nuestros colaboradores, que es el monto que necesitamos para dejar la obra en funcionamiento. Tal vez no terminada, pero sí en funcionamiento ya con el cuartel, las guardias y los camiones guardados. Bueno, sería una obra, como ustedes decían recién, creo que trascendental para bomberos y para la ciudadanía en general, porque podríamos llegar rapidísimo a cualquier lado, teniendo en cuenta que hoy, en un horario pico, realmente se torna difícil la salida de los camiones. David, ¿hay plazos para esta obra? No, no, nosotros entendemos que la plata ya la tenemos, hoy salimos a pedir presupuesto, porque con la variación de precios realmente cambia todo día a día, pediremos presupuesto y automáticamente empezaría la construcción. No tenemos ningún tiempo de espera. Estos 75 millones servirían para dejar funcional la planta aquí en Banda Norte, digamos. Estos 25 millones es la primera etapa. Ahora, ¿en ese proceso se habla solamente de la cuestión estructural, edilicia, o digamos las maquinarias están, la infraestructura está, la cantidad de bomberos necesarios está, o hay que también generar una estructura paralela? No, no, nosotros ahí se lo propusimos al gobernador, lo estamos hablando con la intendencia, de que tal vez necesitaríamos algunos bomberos más para que no resentir la guardia del centro y poder hacer una guardia como corresponde en el destacamento de Banda Norte. Entonces, estamos hablando, están los bomberos de la JETAC, tal vez algún bombero profesionalizarlo, lo que significa incrementar gastos, pero bueno, estamos discutiéndolo y estamos hablándolo. Acá tenemos muchos bomberos voluntarios que está bien, tienen todas las ganas y toda la fuerza para ayudar y para atender al río Cuartense, pero también hay que estar profesionalizado y pendiente las 24 horas de los problemas que tiene la ciudad. Bueno, lo estamos discutiendo y creemos y entendemos que tenemos que brindar el mejor servicio para toda la ciudadanía. Este pedido, perdón, David, ¿este pedido implica tener bomberos rentados? Nosotros tenemos en este momento, tenemos 12 bomberos rentados. Tenemos 8 que paga el municipio con la tasa que tenemos y 4 más que vienen por otros fondos, por otros lados. Pero imagínate, en las guardias tenemos 2 o 3 más los voluntarios. Realmente necesitamos algún bombero rentado más, ¿no? Claro, claro, no alcanza porque además toda la región, o sea, mucho trabajo. Sí, los voluntarios son 70, pero también tienen sus trabajos, tienen sus cosas que hacer, ¿no? Sí. David, volviendo al edificio para que la gente se ubique, decíamos que está acá cerca el canal, el edificio, el nuevo cuartel, que ya, bueno, va a ponerse en marcha de nuevo. ¿Dónde está específicamente? Está en el predio que es de la Municipalidad del Mercado de Abasto, un predio que la Municipalidad ha cedido en comodato. Viene ahí atrás del Mercado de Abasto, lo que hace que realmente tengamos una salida hacia Banda Norte y hacia todas las rutas del Río Cuarto muy rápido. Sí, además es la misma, el mismo circuito que permite llegar al hospital, ¿no? Por ejemplo, habilitaría el ingreso del trabajo de ambulancias también por el mismo recorrido, lo que parece muy oportuno que se pueda concretar, David, ¿no? Sí, sin ningún lugar a dudas, la llegada al hospital es importante, la colectora juega un papel realmente importante. Esas dos o tres cuadras que teníamos del Cotolengo de Don Orione, del Parque Ecológico, realmente complicaban y hoy ya ha faltado, ha cambiado totalmente la traza de las ambulancias y de las salidas. Pero bueno, son cosas que con los tiempos hay que ir solucionándolas, hay que ir acomodándolas y sin ningún lugar a dudas para poder brindar un servicio mejor, ¿no? David, queremos agradecerte muchísimo esta información. Tiene que ver con algo muy necesario para Río Cuarto y para la región, porque pensar en una asistencia sobre las rutas tiene que ver a todos aquellos que la transitan, que no necesariamente son riocuartenses. Es un aporte fundamental para la seguridad en nuestra ciudad y en nuestras rutas. Nos hace un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. David Tonello, el titular de Bomberos Voluntarios.